El pequeño Pedro ve más allá de sus ojos, él juega el ajedrez con el corazón, tal cual su apellido es un guerrero de la vida, pese al accidente que sufrió se levantó. Mi esposo no se percató que la puerta estaba asegurada del carro y él abrió en corrida y se dio la pista. ¿Cómo te ayudaba el ajedrez a ti a desarrollar? A desarrollar la matemática, los números y los movimientos. ¿Desde cuándo juegas ajedrez? Casi del año pasado. No se confunda, su ceguera no lo limita para tener visión y ser autosuficiente, incluso es inspiración para sus tres hermanos. En la casa él es independiente, él sabe, él se dedica a hacer sus cosas, él solo. Se hace su aseo personal, solito, él se baña, él se hace su aseo personal, todo. Su destreza para el ajedrez lo posicionó entre los más destacados de su colegio, José Carlos Mariategui, en La Esperanza. Ahora Pedro se prepara para los Juegos Nacionales del próximo año. No me rindo porque si pierdo voy a tener más experiencias para ganar. Quiero ser un buen estudiante y que me vaya bien en todos los campeonatos. Vamos a tratar de gestionar a través de otros medios, de apoyarlo porque creo que es un referente que deben de tener todos nuestros estudiantes que pertenecen a nuestro agujero. Pedro Guerra contagia las ganas de superación, más aún en el juego del ajedrez. Por eso el profesor Alberto Collazos se motivó e hizo el ajedrez ecológico. Como un nuevo deporte en el mundo, porque en el mundo no se juega por equipos, se juega individual y de mesa. ¿Estas piezas de qué están hechas? Están hechas de material reciclable. ¿Se trabaja en equipo? Algunas veces sí, pero otras veces también necesitas tú solo y al veces de dos. Les recomiendo que jueguen ajedrez porque ayuda a razonar. Dejamos a Pedro en su jugada maestra, aquella de enroque de oportunidades, de estrategias simples pero firmes, aquella donde ha puesto jaque mate a las limitaciones físicas y mentales.